El Vuelvo Viejo ¿Qué andas donton? ¿Aquí nomás seré? ¿Qué haciendo o qué? Aquí visitando al patrón, ¿qué me cuenta? No, pues nada, lo mismo de siempre ¿Y usted qué me cuenta? ¿Cómo le ha hecho o qué? Pues si le contara cómo le ha hecho no me la va a creer Buena muchacha y un buen vino pa' tomar Su deportivo siempre a gran velocidad Él se navega por ropa en su ciudad Eden, su nombre de Morelia Michoacán, siempre listo pa' accionar Ciudad Hidalgo, nunca te voy a olvidar Hay en mi rancho, en San Antonio, en ese lugar Vives a gusto si hay billetes pa' gastar Pero no hubo, yo le tuve que buscar A Alabama fui a parar, platos empecé a lavar Y en esa ciudad de altar, hoy yo se empecé a cruzar Los billetitos se empezaban a mirar También mi vida ya me empezaba a cambiar Y en las peleas de gallos empecé a cruzar Patas de un buen cuaco pa' una carrera a dar Traigo ganas de tomar y es que voy a festejar Que todo lo que yo me quise, al fin lo pude lograr Y aquí venimos firme y sin ensusto Si compale mi gusto viejo Que era Michoacán, bali Compa Kiwi, si le puedes ir por allá a los grandes que se toquen la del comandante Lome porfa Y ahí le bajo a uno Échenla a esto de la corba Porque ya ando mero El oro verde aquí se los voy a explicar El aguacate billetes me pudo dar Ay, entancitaron, seguido me verán En una vez me pasaron, en cualquier carro normal Porque si hay algo que llevo muy presente es la humildad Se ve flacoso pero el muchacho es legal Es muy sencillo y muy bueno pa' trabajar Y muy seguido por sus huertas lo verán Con sus amigos siempre lo acompañarán No se vayan a asustar si el hornazo les pega Es que el viejo anda contento y se está a punto de activar No se vayan a asustar si el